El otro cubano aquí con el toletero habanero Lijuan Correa. Oye Lijuan, mucha gente quiere saber lo que pasó ese día cuando tú decidiste regresar a Cuba después de P.I. Baja de la Federación Cubana. Bueno, yo primero venía de una liga en Panamá, que estaba jugando ahí, muy buena la liga esa, estuve bastante bien. Y le digo al gerente general que en vez de que me compre el boleto para México, que me lo compré para Cuba, que ya después resolví. Cuando llego ahí, como que me reconocen de que yo soy Lijuan Correa, desde todo eso, llego y me preguntan por mi pasaporte rojo, pasaporte de... el pasaporte que ellos dan para que la gente viera. Yo no lo tenía arriba porque no tenía pensado salir a Cuba, perezar a Cuba en ese momento, pero quería ver a la familia y esas cosas y decidí. Cuando llego, me preguntaron por los costes rojos, me dijeron, espera un momento, yo voy a hacer una pregunta. Y ahora te decimos. De repente salen la gente de migración y me dicen que a mí me tienen contemplado como de sector y que tengo que estar 8 años sin entrar a Cuba. Yo me alamero que en ningún momento yo les había aceptado de ningún equipo. Solo me pasó que cuando se acabó la Liga Mexicana, yo no regresé, yo no regresé al país. Yo venía de Dominicana, repatriado. Yo no era como que nativo así de Cuba. Entonces no vi que mal que regresara a Cuba, bailar a la familia, a ver todo después de una liga. Y me regresaron para Panamá. Allá en Panamá tuve un beso de migración porque no, como no había sido permitido en mi país, ellos me tenían como detenido ahí en migración. Y de ahí en migración me mandaron para México. Y de verdad que esa fue la historia de lo que pasó. Muy triste, muy triste el caso porque no me dejaron verla, mi mamá que la tenía ahí al frente y no me dejaron verla. Mi familia ahí diciéndome adiós, bueno, todo el mundo alegre porque ya yo estaba ahí. Porque alguien dijo que yo era aceptor, que no desesté de ningún equipo de Cuba ni de ningún lado. Decidieron no echarme 8 años sin entrar a la Cuba. Fuiste el jugador más nervioso del final en el propio Panamá. Pero no te dejaron fuera del equipo, de la nómina que iba a la Serie Caribe. Explícanos qué pasó en esa situación. Fue una buena final. Buena final, 4-3 de Riga. Ya le dije a la Liga de Panamá es una liga bastante fuerte. Pensé que no, me habían dicho que no, que era parecida a la Serie Nacional y fui confiado. Y al final me encontré con otra cosa. Tuve que hacer muchos ajustes para sacar la calidad que más o menos uno tiene. Y se acaba, soy el MVP del Playoff, gracias a Dios y a todos los santos. Llegué y me, con toda la disposición de ir a la Serie del Caribe, ya me veía ahí, disfruté ese rampión como si hubiese sido como industriales. Fue una cosa única y de repente llegan y me dicen que, por mi condición de cubano, se demoraba mucho la visa para Dominicana. Me dice, el ente voltivo, y así fue que me perdí la Serie Caribe. Cuéntame de tu experiencia en el Preolímpico. Bueno, el Preolímpico fue una de las cosas más grandes que me ha pasado a mí en mi vida. Lo primero fue que pertenecía al equipo Cuba, que era un sueño que desde niño tenía. Ser parte del equipo Cuba es una cosa bastante grande, que es el sueño de todo cubano. Lo veré mi sueño. Para cómo mi primer turno bate en el equipo Cuba doy a morrón. Fue la alegría más grande que pude tener, porque eran muchos sueños pegados. Muchos sueños. Yo a veces me ponía con mis amigos a hablar y esas cosas. Y nosotros mismos nos veíamos en esa situación, perteneciendo al equipo Cuba, dando morrones, haciendo que el equipo Cuba ganara. Y me tocó, me tocó y lo disfruté. Muchos recuerdos, muchas cosas. Muy agradecido por toda la gente que me ayudaron a llegar ahí. Y de verdad fue grande, fue grande eso. Firmaste para jugar en Venezuela con los centauros de la Liga Superior del país. Pero incluso no llegaste al equipo. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa ahí es que mi residencia temporal que yo tenía de México se me iba a vencer. Cuando yo saliera de México se me vencía en el país donde yo estuviera. Y ya no podía regresar más a México. Entonces, intenté ponerme lo más rápido posible a renovar la residencia y hacer de esos trabajos. Pero que llegó un proceso, un proceso de que yo tenía que tener un lugar donde yo vivía, un lugar donde yo trabajaba. Porque si no tenía un trabajo, no me renovaba la residencia. Y no lo tenía en ese momento. Acudí a, gracias a Dios, a la Universidad de Seúl, que estoy jugando con ellos ahora. De verdad que les agradezco la oportunidad de estar con ellos. Ellos me abrieron las puertas, me pusieron como trabajador de la escuela. Y me dieron la dirección de ahí, de Seúl. Y pude renovar la residencia. Lo que pasaba era que si me iba, no podía regresar a México. Porque se me vencía la residencia. Por eso no pude ir a esa competencia. En el invierno, ¿a dónde jugarás? Bueno, tengo varias ofertas. Decidí, la más fuerte que tengo es Nicaragua. Nicaragua me está dando muy buenas posibilidades. Y pienso jugar ahí y darlo todo con el equipo de los Tigres de China. Ok, gracias.